Yo soy la mayor de cuatro hermanas, entonces papá hablaba en femenino plural, decía no estamos listas y cosas por el estilo, pero tengo primos y primas y no para nada era igual. Mis primas éramos todas de comer mucho y mis primas no podían comer una segunda milanesa antes que sus hermanos varones hubieran comido su segunda, tercera o cuarta, digamos. Primero terminaban los varones de comer milanesas. No se nos ocurría que un varón hiciera alguna tarea del hogar y todavía no se me ocurre. Es algo muy difícil de erradicar. Estaban muy divididos los roles, los hombres eran los que mantenían el hogar, las mujeres eran las que se quedaban en el hogar. Podías trabajar un ratito, pero no que pensaras que ibas a trabajar toda tu vida de algo. Tu meta era casarte con alguien que te mantuviera. Yo pude pensar en ser escritora porque a nadie se le ocurría que yo iba a tener que mantenerme. Para mis padres era casi, ¿qué te podría decir? Como algo raro y novedoso tener una hija que iba a escribir. No sabían lo que les esperaba, pero bueno. Nunca me dijeron, no estudies eso porque no vas a poder vivir de eso. No era un tema, pero no era porque fueran millonarios y pensaran darme plata heredada. Era porque no era una cuestión. Ya aparecería alguien que me mantendría. Se daba por sentado eso. Yo leía desde muy chica. Entonces en la adolescencia era el tema de qué poco se esperaba de las mujeres. que tenías que ser linda y no hablar mucho y mejor si no pensabas. Y ahí me sentí engañada porque mi padre me había hecho pensar que no, que las mujeres era un placer conversar con ellas y lo que pensaban. Y empecé a descubrir un mundo donde a nadie le importaba. A los varones no les interesaba demasiado lo que yo pensaba. Pedían mucho menos. Y eso me sentía muy ofendida con eso. Entonces había cuestiones como el tipo de diálogo que se suponía que tenías que tener, que era un diálogo que era previo a apretar, por ejemplo. Y para mí esto era casi ofensivo porque no era la cuestión para mí, no era apretar en ese momento, era conversar y saber cómo era el otro y conocer a los hombres y que ellos me conocieran a mí. Esto no era lo que le interesaba a un adolescente. Vos ibas a una fiesta, había sándwiches de miga, hay una mesa, y los hombres podían comer y las mujeres no. Las mujeres nos parábamos en una pared, contra una pared, los hombres te miraban, la sensación era de estar en una especie de exposición, vacuna, más o menos, y elegían y venían. Visto desde mi adolescencia era no me eligen, no me eligen, iban sacando a las de... esto está en alguna novela mía porque es trauma total. Iban sacando a todas, yo me quedaba contra la pared, nadie me sacaba a bailar, bueno, la pasaba muy mal. Pero me quedaba ahí porque era muy orgullosa y no quería que me vieran ni llorar, a las dos de la mañana corría a pedirle a mamá que me fuera a buscar. La cara mía, que era, para mí no importa nada que ustedes no me saquen a bailar, no ayudaba seguramente a que me sacaran a bailar, pero bueno. Las que salían eran las que eran más alegres y más llevaderas. Yo no era llevadera y hasta el día de hoy no sé si soy llevadera. Entonces, partiendo de ahí, creo que había un tema de... Yo me sentía... yo hablaba de las mujeres como ellas. Y yo no sé qué era, porque hombre no soy, así que era bastante difícil. Pero tenía la sensación de que había algo que no me habían contado. Como era de una casa de mujeres, de verdad hasta el día de hoy no sé si los conozco o los entiendo. Empiezo a tener alguna idea un poco tarde en la vida. Pero bueno, eso me frustró muchísimo en la adolescencia. No entendía y hasta el día de hoy tampoco entiendo vestirme de una determinada manera, apretarme e incomodarme. Yo no puedo usar cosas incómodas y apretadas, no me gusta. Siempre fue un problema para mí eso, porque hasta el día de hoy no sé bien qué pasa cuando te revelás frente a ese modelo. Alguien me habrá dicho o me dijo seguramente, ese es el modo de empezar, después aparece todo lo que sos. Yo prefiero que se vea más lo que soy desde el principio. Quizás eso es una decisión de adulta, decir, bueno, esta soy yo y dejar de pensar que soy inadecuada porque no me visto de esa forma. Pero sigue siendo un problema para mí y a la vez un problema que me pone de mal humor porque yo no tomo una decisión. Quizás lo que más avanzó en mí es que me fui conectando cada vez más conmigo misma, con lo cual lo que pienso es de qué me sirve seducir a alguien que después no me va a interesar porque le vendí algo que yo no soy. Entonces trato más bien, mi camino fue saber cada vez más cómo era yo o cómo me interesaba mostrarme para que se acercaran las personas a las cuales les podía interesar yo. Yo con todos estos pensamientos y estos planteos y esta verborragia y esta vemencia y estos errores de concepto y todo, pero bueno, conversemos. Ahora empecé a entender qué era lo que pasaba cuando yo era adolescente y joven. Gracias a Mavis Galant, por ejemplo, que dice que los hombres esperan una situación y no una mujer, esperan una situación que se da con una mujer y entonces cualquier mujer sirve para esa situación. Y a mí eso de ser intercambiable no me hace ninguna gracia. La fantasía mía con los hombres era siempre el héroe que salva a la doncella. Tenía un libro cuando era chiquita donde Perseo aparece con las alitas y la salva de estar atada en la roca y viene el monstruo marino por el mar a punto de comérsela. Y eso, todas esas imágenes, además era algo que creo que en Bonanza, que yo veía mucho Bonanza también, ella estaba tirada así y venían Bonanza todos los hermanos cabalgando y la salvaban, la llevaban a la casa. Siempre el hombre salvaba a la mujer. Y yo tenía esa fantasía, no sé si no la sigo teniendo en algún lado, de que los hombres están para salvarme no sé de qué, de mí misma probablemente. Y eso era muy contradictorio. No es que fuera contradictorio, yo lo viví como contradictorio eventualmente. Digo, hoy en día pienso, tal vez era contradictorio porque era un lugar del hombre como héroe, con algo físico muy fuerte y la mujer como desvalida. Quizás no estaba puesto el poder en el pensamiento porque las mujeres no eran fuertes por su pensamiento. Y hasta el día de hoy tengo que revisar, me doy cuenta de que mis ideas son antiguas y que vienen del patriarcado y que las tengo que revisar. Eso también lo dice Natalia Ginzburg, que son ideas muy difíciles de cambiar. Las ideas con respecto a cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Todos los adelantos que han hecho las mujeres son enormes. Agradezco muchísimo al feminismo porque de verdad creo que hay muchos avances. Tenía una abuela que siempre pienso en ella, la madre de mi madre, que era una mujer muy capaz, con una creatividad, una energía vital inmensa, en una época en que no se suponía que las mujeres hicieran nada más que estar en el hogar. Y soy consciente de que fue para ella como que si la hubieran atado de manos, sin jamás darse cuenta a ella de que eso era lo que le pasaba. No le alcanzaba la vida con lo que hacía en el hogar porque era muy creativa. Entonces eso está muy bueno que eso no sea más así. Que las mujeres hayamos podido salir al mundo a hacer cosas. En la adolescencia yo tuve mi etapa de querer ser monja, porque iba al colegio de monjas así que eso era así. Le mandaba cartas eróticas a Jesús porque la hormona se te despertaba igual. Entonces yo le escribía cartas de sus manos y sus ojos. Entonces claro, si sos monja te casás con Jesús, era una buena. Juntaba todo, ¿viste? Pero bueno, no fui monja ni nada que se le parezca. Pero como me aparté después de la religión y tuve toda una búsqueda por otros lugares, y lugares bastante típicos de los 70 y los 80, fue como una búsqueda siempre, ¿no? De por dónde la espiritualidad, de por dónde esa búsqueda de algo trascendente. Pero cuando tenía 40 y algo, conocí a alguien, yo ya estaba divorciada, conocí a un hombre que me encantaba, que en realidad lo conocía de antes y era profundamente religioso. Entonces decidí ver qué quedaba de eso, de esa educación en mí, y si me podía acercar y fui a confesarme, porque era lo primero que había que hacer para volver. Por supuesto me hizo rezar el pésame de una, que yo ya no me lo acordaba muy bien, pero todo mi culpa por mi culpa, que fue lo que me alejó en primer lugar de la religión. Y después cuando terminamos de hablar, en el medio, en un momento le dije que era divorciada. Entonces me dice, tú tienes que perdonar a tu esposo. No importa, me sale mal el acento español, pero tú tienes que perdonarlo, no importa lo que haya hecho, si él quiere volver contigo tienes que aceptarlo. Y yo le dije, pero mi esposo acaba de tener una bebita, tiene una mujer nueva, tiene una bebita de seis meses, me parece que mejor su tarea es quedarse con esta mujer y cuidar a su hijita nueva que tiene, ya está, ¿no? No, para él no era así, para él yo tenía que perdonar. Pero perdonar, o sea, primero no me está pidiendo perdón, segundo, no tiene mucho sentido lo que usted me está diciendo. Y me dice, y además la próxima vez, vente un poco más cubierta. Salí de ahí y dije, esto no es para mí, evidentemente. No quiero decir con esto que toda la iglesia, todos los curas y toda la gente religiosa, sea de este modo, pero convengamos en que esa fue la educación que recibí. Hay que caminar para salir de ahí, mucho. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Ya nada hay que perder.